Acabamos de encontrar este crematorio clandestino. Un montaje frustrado. ¿Cesi Flores está mintiendo? ¿La Fiscalía de la Ciudad de México es la más eficiente del mundo? Vamos a ver día a día qué ha pasado con el supuesto crematorio clandestino encontrado en la Ciudad de México. Todo empezó el 30 de abril. Ese día, Ceci Flores publicó un video en el que reporta el descubrimiento de un presunto crematorio clandestino entre las alcaldías de Iztapalapa y Tlahuac en la Ciudad de México. Tenemos la esperanza que con la tecnología que tienen las autoridades, que puedan hacer algo por localizar lo que quede de algunas personas aquí. Y al parecer, las autoridades capitalinas sí tienen muchísima tecnología, porque el anuncio de Ceci fue el martes y para el jueves, el jefe de gobierno de la capital del país, Martí Batres, ya tenía los resultados de las pruebas practicadas en los restos encontrados. Y con base en estas pruebas, de las que por cierto parece estar muy seguro, ya puede afirmar lo siguiente. Se encontró que no había ningún crematorio, era absolutamente falso, tampoco había ninguna fosa clandestina y tampoco había restos humanos. Pero vamos a hacer una pausa. ¿Quién es? Esta señora Ceci Flores. Cecilia Flores es originaria de Sonora y tiene seis hijos. Hasta 2015 su vida era prácticamente normal. Pero ese año, el 30 de octubre, su hijo Alejandro, quien entonces tenía 21 años, desapareció. Ceci cuenta que iba a su trabajo en la camioneta que tenía y dos de sus compañeros le pidieron de favor que también los llevara. Al parecer, estos amigos de Alejandro tenían vínculos con el crimen organizado y como el hijo de Ceci también estaba ahí, estas personas secuestraron a todos. A partir de la desaparición de Alejandro en 2015, Ceci empezó de manera informal el colectivo Madres Buscadoras en Sonora. Pero cuatro años más tarde, durante los primeros días de mayo de 2019, otros dos de sus hijos fueron secuestrados. Esta vez se trató de Marco Antonio, de 32 años, y Jesús Adrián, quien en ese entonces tenía 15 años. Unos días después, el 10 de mayo, Ceci recibió una llamada telefónica en la que una persona que hasta ahora no sabe quién es, le dijo que le iban a dar un regalo del Día de las Madres y le indicaron que fuera a cierto lugar. En este lugar encontró a su hijo Jesús Adrián con vida. Pero Marco Antonio sigue desaparecido desde entonces. Y Ceci ha dedicado casi nueve años a buscarlos a él y a Alejandro. En este proceso, ella y su colectivo han encontrado a más de 2.700 personas en fosas clandestinas y otras 2.300 personas vivas. Y si el nombre de Ceci Flores te parece conocido, seguramente es porque a partir de este año ha estado afuera de Palacio Nacional, exigiéndole al presidente López Obrador que cumpla con su promesa de encontrar a las personas desaparecidas en México. Como el presidente no la quiere recibir, en marzo de este año pasó dos días afuera de Palacio Nacional, esperando poder encontrarle la pala con la que busca a sus hijos. Incluso intentó vestirse de beisbolista, a ver si así el presidente la recibía. Pero López Obrador se negó. Este es un resumen, por supuesto, de la vida de Ceci Flores y de cómo se convirtió en una madre buscadora. Ahora, en este asunto del presunto crematorio clandestino en la Ciudad de México, ¿qué han hecho tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno federal? Bueno, la primera declaración del presidente López Obrador fue un día después de esta noticia, el primero de mayo. Y ese día el mandatario dijo que todavía no tenía información, pero además remató con la siguiente frase. Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Y al día siguiente, Martí Batres, el jefe de gobierno, dijo que todo fue un montaje, pero un montaje frustrado. Nosotros obviamente respetamos la labor, la auténtica, la de quienes trabajan por encontrar personas desaparecidas. Pero en este caso, lamentablemente, podemos asegurar que se buscó lucrar políticamente con el dolor humano y con una causa justa, lamentablemente. Batres también dijo que en este crematorio se encontraron dos identificaciones, la INE de una mujer y la credencial estudiantil de un niño. Y según lo que explicó el jefe de gobierno, la mujer fue encontrada con vida en su casa y explicó que le habían robado el celular y junto con el celular iba su credencial para votar y por eso seguramente apareció en ese lugar. Por otro lado, el niño también fue encontrado con vida y sus papás explicaron que habían tirado esa credencial cuando se deshicieron de material escolar de ciclos pasados. Esta es una parte de las investigaciones de las autoridades capitalinas a partir del hallazgo de este presunto crematorio clandestino. Pero además de estas identificaciones, las autoridades de la Ciudad de México han dicho que analizaron los restos óseos, es decir, los huesos que se encontraron en este lugar. Y que de acuerdo con sus pruebas, estos huesos corresponden a animales. Pero las cenizas encontradas en ese terreno no han sido analizadas, por lo que hasta ahora las madres buscadoras le están pidiendo al gobierno que analicen esas cenizas. Y por cierto, el gobierno de México no ha hecho público ninguno de estos análisis, simplemente se han parado frente a una cámara a decir que no nos preocupemos, que son animales, que no hay personas, que no es un crematorio clandestino y que no es cierto lo que dice Ceci Flores, pero no han mostrado ningún papel, ningún documento, ninguna prueba que en este punto tendría que ser información pública. Y una vez más, como han hecho constantemente los gobiernos en esta administración, hay que creerles a su palabra sin ningún documento que la respalde, porque parece que la transparencia no es algo que se le dé a este gobierno. Y bueno, por la rapidez con la que las autoridades llegaron a estas conclusiones, Ceci Flores les ha pedido por redes sociales que analicen ese cráneo que están viendo en pantalla, que lleva a ella más de un mes intentando hacerle pruebas para que le digan si es de su hijo. Dice que lo va a llevar a la Ciudad de México porque ahí lo pueden resolver en menos de una hora. Y además de todo esto, hay colectivos de personas buscadoras en la Ciudad de México que han declarado a medios de comunicación que Ceci Flores no les representa, que de hecho nunca les preguntó ni les consultó antes de hacer esta búsqueda. Vamos a escuchar un fragmento de lo que han declarado. Si aquí no hay positivos en el lugar donde ella dijo y alteró a las más de 5 mil familias de desaparecidos en la Ciudad de México, va a haber consecuencias jurídicas, ilegales, porque con el dolor no se juega. Y por supuesto, conforme han pasado los días, el presidente López Obrador ya ha acusado a Ceci Flores de pertenecer al bloque conservador y de estar en contra de su gobierno. Vinieron de Sonora y de Chihuahua, ¿no? Y pues personas que no nos quieren a nosotros y que pertenecen al bloque conservador. Y a la par de estas acusaciones, en redes sociales circulan imágenes, fotografías de Ceci Flores con Xochitl Galvez, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México. En respuesta a estas acusaciones, Ceci Flores publicó un video en su cuenta de X. No entienden la magnitud del problema y se van por la salida fácil de la descalificación, como si con eso arreglaran algo. Pero les quiero hacer una propuesta. Vayan a una jornada de búsqueda, sientan el dolor, la desesperación de las madres, la esperanza y el amor con el que se le pide permiso a la tierra para que nos regresen nuestros hijos. Y esto es lo que sabemos hasta ahora sobre el supuesto crematorio clandestino encontrado en la Ciudad de México. Por favor, si tienes alguna duda sobre este tema, déjala en los comentarios. Y si hay alguna actualización sobre esto, por supuesto te la vamos a dar a conocer en este canal. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video completo. Por favor, déjanos un corazoncito amarillo para saber que lo viste todo. Y nos vemos muy pronto con un video nuevo.